Cansados de la inseguridad y del problema de la movilidad que viene sufriendo el municipio, gremios de taxistas en San Gil iniciaron con un plan tortuga por algunas vías. Esto con el objetivo de que el mandatario de los angileños los escuche para crear estrategias que solucionen estas dificultades. Vemos en realidad que estamos totalmente olvidados, que no tenemos entes que nos respalden y que lo que pedimos es apoyo, lo que pedimos es apoyo de la administración y que en realidad nos pongamos todos la camisa y saquemos un San Gil adelante porque vemos un municipio que es turístico pero que en realidad con la inseguridad que tiene o con las vías o con la movilidad que presenta no da para eso. Entonces le pedimos al señor alcalde que el día de hoy no solo nos escuche a nosotros por la movilidad sino que escuche al municipio, que escuche al municipio que en realidad le está pidiendo en temas de seguridad y en otros temas también. Los conductores de taxis dicen estar muy molestos con el mandatario de los angileños porque creen que este no ha hecho nada para solucionar el llamado servicio pirata. Nosotros estamos desamparados en todos los campos, estamos desamparados porque la misma administración, llámese consejo municipal, llámese alcaldía, nunca ha tenido una actividad que digamos que nos está representando. Nosotros somos personas jurídicas legalmente constituidas y le asiste el derecho al señor alcalde a respetar y hacernos valer la licencia que nosotros tenemos ante el Ministerio de Transporte y ante los demás entes con los cuales tenemos que nosotros pagar. Si bien es cierto que nosotros primero que todo tenemos que hacer una gran inversión, millonaria inversión para prestar un servicio y en este momento no estamos, no es la retribución, la reciprocidad es cero a nivel administrativo y a nivel económico. Entonces nosotros pedimos de que el orden de San Gil se demuestre. Las movilizaciones estarán llevando a cabo un día los vehículos que su placa termine impar y el otro día los impares, esto con el objetivo de no interrumpirle el servicio a la comunidad. Somos un gremio que aporta muchísimo al municipio, somos más de 400 carros alrededor, más de 800 empleos entre directos e indirectos, es decir, somos un gran generador de empleo y como tal creo que merecemos ser escuchados, como tal creo que merecemos estar participando de toda esta situación. Siempre y sencillamente, ¿qué queremos? Que nos escuchen, que nos den la oportunidad de demostrar que la legalidad vale, que la seguridad vale. ¿Por qué? Porque es que los usuarios no solamente con nosotros tienen legalidad, tienen seguridad por el amparo, por lo seguro y por todo lo que nos tienen con nosotros, cosas que no tienen la informalidad. ¿Qué queremos, señor alcalde? Simplemente que nos escuche, que se haga valer el código de tránsito, que hablemos de la movilidad y que hablemos de todas las cosas que están afectando a este municipio. Nosotros somos la cara del municipio y en ningún momento hemos tenido una parte de acercamiento al municipio para decir vamos a capacitar, vamos a solucionar, vamos a arreglar, vamos a mirar todas las problemáticas que se está teniendo. Simple y sencillamente queremos que nos escuche. Para el día miércoles 16 de febrero se espera que delegados de este gremio se reúnan con la administración municipal en el llamado Comité de Movilidad.